Ya tenemos nuevo Superman, el actor de 29 años, David Corrensweat, usará la icónica capa roja de Superman. En el reinicio del personaje Superman Legacy, David Corrensweat reemplaza a Henry Cavill, según confirman los representantes de Warner Bros. Después de meses de búsqueda, James Gunn ya ha encontrado a su próximo Superman. Se trata del poco conocido actor de 29 años, quien se estaría abriendo paso a la nueva etapa del universo de DC, y dando un salto enorme en su carrera cinematográfica. Corrensweat fue el afortunado ganador elegido para este papel, entre una lista de seis actores en los que aparecían nombres como Nicholas Holt, a quien vimos en X-Men, y Tom Ridney. La revelación de David Corrensweat, como el nuevo líder de la Liga de la Justicia, nos ha dejado una pregunta rondando en nuestra mente. ¿Quién es el actor? Y es que bien, el joven no es ningún improvisado, su cara no es muy reconocida en el cine. Corrensweat es un actor estadounidense nacido en 1993 en Filadelfia. Actualmente tiene 29 años de edad, y ha desarrollado su carrera principalmente en series de streaming y de televisión. David descubrió su vocación por la actuación siendo aún un niño. Incluso estuvo involucrado en el arte desde los 10 años, participando en varias obras locales. Posteriormente estudió la carrera de drama en la Universidad de Pensilvania. El actor ha conseguido varios papeles secundarios en series de renombre como House of Guards y Elementary. Sin embargo, su primer gran éxito fue en la serie Politician. Con esta noticia ya sabemos quién se une a la larga lista de actores para interpretar al popular personaje de cómic y quién será el sucesor de Henry Cavill, quien fue el protagonista de cuatro películas como El Hombre a Cero desde el 2013. El nuevo Superman también tiene nueva compañera interpretando a Lois Lane, papel que se lo ha ganado Rachel Brosnahan. La actriz de 32 años está emocionada por interpretar a la legendaria periodista y talentosa profesional que está lejos de ser una damisela en apuros, lo cual le da un carácter peculiar a este papel aprovechando esta gran oportunidad en una película de tanto renombre. El propio Gunn confirmó la noticia a través de sus redes sociales donde elogió a sus nuevos protagonistas, no solo como actores increíbles, sino como también maravillosas personas.